Fíjese que un grupo de toninas se observó frente a la playa privada del municipio de Boca del Río. El avistamiento se registró cerca de las seis de la mañana, en el momento en que los quelonios ingerían alimentos durante el mes de octubre. Es común observar también cardúmenes de peces de diferentes especies durante estas horas y también en esa zona de playa. Sin embargo, hasta este día, este día 6, también se pudo observar este tipo de animales, 6 de noviembre, frente a costas veracruzales. Ahí lo tiene usted.